Bajó de los cielos políticos, anda entre nosotros Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, anda en campaña. Porque es la alternativa de Nuevo León que está vendiendo la idea precisamente de desorden, de ruptura, yo diría que hasta de ilegalidad. Pero no es verdad, cuando muchos serán dos o tres. Susto que les ha pegado el candidato sin partido a la Gúber de Nuevo León, Jaime, el Bronco, Rodríguez, encabeza la encuesta del periódico Reforma con el 29% de las preferencias. Arriba de Ivona Álvarez del PRI con 27 y más de Felipe de Jesús Cantú del PAN en tercer lugar con 22. Pero el expresidente ataca. ¿Qué pasó en Venezuela? También Chávez era muy carismático, también Hugo Chávez era muy bronco, también Hugo Chávez era muy echador y sacaleculta, ¿no? Ande Felipe, hablando de un difunto, si Hugo Chávez viviera, ¿como qué le podría contestar a Felipe? ¿Tal vez esto? Qué triste que un presidente de un pueblo como el pueblo mexicano se preste a ser un cachorro del imperio. O si no, por ejemplo, también podría ser algo así como esto. Tu mente tiene ahí confusiones. Has many confusions, perhaps. Veneno. Estrategia, estrategia. Comparar al bronco con el difunto Hugo Chávez. ¡No, hombre! Le va a dar la vuelta a las encuestas con eso, ¿eh? Pues...